Bueno Nati, bienvenida por supuesto de nuevo Ibagué al Stage Multicentro y a Cero X3. Bueno, muy contenta, mañana vamos a tener una gran pasarela, porque imagínate que me incursioné en la moda, desde hace ya tres años tengo esta marca de vestidos de baño y de prendas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo quiero que empecemos hablando del tema de los modelos ya que lo tocaste, ¿qué tal los modelos Ibaguereñas? ¿Cuál mujer colombiana? ¿De dónde no son despamparantes las mujeres colombianas? Es que de todos los lugares, es que de verdad que vi unas mujeres ahorita que vi la pasarela altas, con un aporte, con unos ojos, con unas miradas, entonces bueno, la verdad yo empecé a ser diseñadora cuando me di cuenta que me encantaba como resaltar la belleza de la mujer y además trayendo estos diseños que son para mí súper especiales porque son hippie chic, yo diría, hippie chic, misteriosos, mochilas completamente hechas con pique, prendas hechas 100% en algodón, entonces me gusta resaltar también estas como tradiciones que tenemos en Colombia de trabajar con productos y con materiales que son 100% orgánicos y eso es lo que me gusta resaltar. Yo creo que todas las personas que están acá quieren disfrutar de esta gran pasarela, además que qué chévere verte a ti en pasarela también. Bueno, además voy a estar en vestido de baño porque pues me toca salir a... Acá ya más de uno de los abrados y vamos a las mamasotas. Ya los convenciste a todos, yo sé que todos van a estar el día de mañana en la pasarela. Con unas prendas, o sea, lo primero que va a salir soy yo cantando una de mis canciones que es una cumbia muy linda que les voy a cantar un pedacito porque veo que pues todo... Esta diosa acaba de cantar muy lindo. Aunque este amor es viejo ya no muere con el tiempo De tan especial que no cabe en el pecho Por eso el mismo se encargó de buscar a como Estamos juntos nuevamente a pesar de todo ¡Gracias!